Oigo mucho, ¡ay! Bajémosle al carbs. Y claro que funciona, pero llega un momento en que se estancan en ¡Hagámoslo carb! ¡Todo low carb! Y buenísimo que le bajen a los carbohidratos, pero no me quiten esos carbohidratos saludables como la avena, como el sweet potato, cosas más naturales que no suben el índice glicémico y que son necesarios para el cuerpo para el combustible. El cuerpo necesita el carbohidrato, por eso cuando me quitan el carbohidrato por completo, yo digo, Dios mío, están primero que todo dañando su sistema hormonal, segundo que todo, claro, se adelgaza, pero en el momento en que se quieran comer su arepita van a tener un efecto rebote y la idea es tener balance, comer delicioso, pero con porciones controladas y controlando esos carbs durante el día y la calidad de los carbohidratos que estás dejando entrar a tu cuerpo. Cuando tú has comido carbohidratos que son refinados por mucho tiempo, puede que no haya vuelta atrás y tu cuerpo completamente se vuelve resistente a la insulina y vas a tener que limpiar tu cuerpo, hacer ayuno intermitente y hacer un montón de cosas para poder reversar esa resistencia a la insulina.